El señor alcalde de Pasto ha insistido en la importancia de realizar aquí en la ciudad una vacunación masiva y vamos a hacerlo con varios propósitos. Quizás el más importante lograr al finalizar el año una inmunidad colectiva o de rebaño, si quiere el 70% de toda la población del departamento, pero sobre todo aquí en Nariño, en Pasto, cubierta con los biológicos que están disponibles. Los vacunemos sin excusas, ahora no hay excusas, va a haber todas las vacunas disponibles, entonces este es un trabajo de todos, una responsabilidad individual que tiene cada habitante de Pasto para que cuidemos nuestra salud. En este momento existe la oportunidad, este trabajo articulado entre gobierno nacional, gobierno departamental y municipal va a facilitar esta vacunación y a ustedes a los gremios que nos ayuden para que la gente venga y se vacune. Tenemos suficientes dosis de vacuna de Moderna y de Pfizer sin ninguna restricción, no tenemos dificultades y recuerden que la vacuna puede aplicarse en un intervalo de 28 a 84 días. Entonces los invitamos a que asistan a los puntos de vacunación y a que terminen su esquema adecuado y tenemos vacunas listas en todos los puntos de vacunación. Son casi 485 mil millones de pesos representados en 187 proyectos que han venido generando 6 mil empleos directos y 9 mil indirectos. Es un ejercicio de mostrar todo el trabajo que ha hecho la alcaldía, esto nace de una concertación que se hizo primero con los empresarios, con los comerciantes, posteriormente se le llevó la propuesta al gobierno nacional, el gobierno nacional trajo su oferta y de esa oferta nace este compromiso de Pacto por Pasto. Son 18 proyectos que van desde la capacitación, desde el acompañamiento, desde capital semilla para los emprendedores, capital de créditos blandos y que esperamos también, como lo ha dicho el señor alcalde, generar más de 6 mil empleos directos, más de 9 mil empleos indirectos y con eso realmente llevar a la ciudad de Pasto una reactivación económica verdadera, medible, retable y volver ojalá a esas cifras importantes del 2019 antes de la pandemia. El emprendedor es la semilla, sus emprendimientos son la semilla y el ecosistema es la tierra. Entre más rica y mucho más abonada tengamos la tierra, pues es mucho más fuerte el ecosistema de emprendimiento. Lo que estamos buscando justamente con esta iniciativa es eso, es articular a todos los actores como tal, a los empresarios, a las instituciones, a las universidades, a todos los participantes como tal del ecosistema para que entre todos hagamos un proyecto de co-creación. ¿Qué implica ese aspecto de co-creación? Es básicamente que entre todos armemos este plan de trabajo y nos beneficiemos, nos hablemos y trabajemos en conjunto. Desde el año 2020, específicamente desde el mes de marzo, no se realizaba una actualización y hay que tener en cuenta el año crítico que tuvimos de 2020 con un año de pandemia. Obviamente había un contexto social donde no era factible actualizar las tarifas, toda vez que había una crisis social y económica. Pero es necesario, por ley obviamente las autoridades de tránsito estamos obligados a ajustar las tarifas de acuerdo a los incrementos que tiene la canasta del transporte y era necesario. La carrera básica quedó en 5.200 pesos, la carrera especial en 5.800 pesos y lo que llamamos la carrera de barrio periférico a barrio periférico en 6.700 pesos. Ya en lo que corresponde a algunos recargos, por ejemplo, el recargo de servicio puerta a puerta hay que pagar 700 pesos adicionales, ya recargos por dominical festivos 500 pesos y recargo nocturno que va desde las 9 de la noche hasta las 5 y 30 de la mañana 500 pesos. En este sentido le decimos al ciudadano, tome el dato del vehículo. Si yo tengo esos datos, tranquilamente el usuario presenta su queja ante la subsecretaría de movilidad, se inicia una investigación en materia de transporte y ya se hace el procedimiento pertinente en lo que corresponde a infracciones de transporte. Damos oportunidades para que los emprendedores de los diferentes corregimientos muestren sus productos, de igual manera invitamos a la gente de Pasto que vengan a los corregimientos y dinamicemos la economía. Dentro de esta estrategia es muy importante la parte cultural más en Pasto y por eso ver la cantidad de grupos que nos acompañan para así en estos intercambios engrandecer nuestra cultura. Nos dieron una oportunidad para que vengan acá a vender las cosas de uno, producto, papa, cebolla, acelga, cilantro, repollos, todo lo que se da aquí en el corregimiento. Este es el lanzamiento de mi reactivo rural desde Cabrera, pero vamos a tener visitas en todos los corregimientos. Hoy como ustedes pueden apreciar, la gente, nuestros amigos, nuestras amigas, familiares se han dado cita a Cabrera y están adquiriendo los productos que aquí hay. Me parece muy bueno ya que pues también hemos participado a veces de la alcaldía que hace mercados campesinos. Me parece excelente la programación del día de hoy ya que esto nos lleva a que más turistas lleguen a nuestro corregimiento. Vengan todos los domingos a colaborarnos porque todos los domingos salimos a vender a nosotros aquí en el corregimiento de Cabrera al mercado campesino. Gracias. Gracias.